El DANE dio a conocer la cifra de la tasa de desempleo del 10,0%, inferior con respecto a enero, que registró el 11,9%. La economía sigue generando empleo de manera importante y sigue contrarrestando el efecto de esas altas tasas de participación laboral. Las actividades que marcaron la generación de empleo en el total nacional fueron comercio, restaurantes, hoteles, servicios comunales, sociales, personales, actividades inmobiliarias y empresariales. En el informe se aseguró que el valle no se ha visto afectado, como otras zonas del país, por la crisis del petróleo y el incremento del dólar. El valle le está yendo bien en materia de empleo, respecto de qué es lo que se hace en el valle, que fundamentalmente es, o en Cali en particular, perdón, que es comercio y servicios. La actividad industrial que tiene la ciudad, por ejemplo, como no está afectada, no es dependiente de petróleo, entonces eso ha favorecido que no nos golpee la situación. Cali, a pesar de que tiene una actividad manufacturera importante, se fundamenta en el comercio y los servicios, y las vacantes que son más solicitadas por la Agencia Pública de Empleo son las relacionadas en estos sectores. Aunque profesionales y tecnólogos manifiestan que no es fácil conseguir empleo, como Héctor, a quien le piden un año o más de experiencia para poder ejercer lo que por años se estudió. Las empresas tienen que ser más flexibles a la hora de exigir el empleo, para que no haya tanto joven que aspirante, también porque cuando uno entra a estudiar, uno comienza a soñar con sentido a seguirse capacitando. Ahora es más o menos difícil, pero hay que tener fe de que se encuentre el empleo. Personas que de pronto no tienen la capacidad o no tienen los medios para tener el estudio, las empresas le cierran las puertas a esas personas. Aunque la cifra es positiva a largo plazo, todavía es muy alta para el país. Gracias. 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 Gracias.